Quiero que me recuerden como el comediante que vino a mostrarse tal y como es. Quedan 11 participantes, esta temporada me tiene muy intrigada, me ha gustado bastante, pero debo admitir que fui de esas que criticó la participación de Franco, porque aunque se destacó muchas veces, fueron más donde se esperaba como su mediocridad. Voy a mixear este coro. ¡No! Ya se la recono. ¡No jodas! ¡Ya se la recono! Ahí ya es como la pala de tierra. Y me sorprendió que no me dio alegría, sino como tristeza su salida del programa. A pesar de que fue uno de los que menos se destacó y debe haber salido hace un montón de tiempo, mostró ser una persona muy bonita y con mucha paciencia, tranquilidad, empatía, nobleza y sobre todo generosidad. Es un tipo de verdad bonito, no lindo. Como persona, tengo que decir que maravilloso ser de verdad. Una persona que no se detiene. Varios de sus platos se destacaron dentro de los peores. Tuvo pines de inmundidad, pero también tuvo varias victorias. Se ganó hasta dos cachetes del Chef Rauch. Tú entraste por esa puerta y literalmente no sabías ni hervir agua. Y usted hace esta vaina. Lo felicito, compadre. ¡Bravo, Franco! Tierre los ojos. ¡Ay, no! Y poder llevarme. ¡Franco! Puede que... Le admiro que siempre aceptó sus errores. Pidió disculpas cuando la embarraba. Guardó silencio cuando lo atacaban o insultaban, como sucedió con Concon. ¡Ay, otra vez este petargo! Ojalá no tuviera que tenerlo cerca y recibir ni su violencia ni sus halagos, ¿sabes? La reputación del Chef Ramírez que quedó por el piso, Dios mío. Yo siento un fresquito, la verdad. Hasta el final trató de limar asperezas con ella. Pero esta mujer ni por esas. Celebrar su salida y seguir hablando mal de él. Coni, cuánto aprendí y yo sé que algo bonito debió quedar. Coni fue excesivamente despota. Fatal. Quedamos con las ganas de que le hubiese puesto su delantal negro. ¿Y lo puedo poner de una vez? No tiene el nombre de la persona. ¡Dos minutos se va a llorar! ¡Otra vez con Franco! Así que recordemos al fin, Frank Coni, los pioneros de iniciar polémicas en esta temporada, generando malestares en el ambiente. Y Franco que aguantó bastante. Recordemos algunos momentos. ¡Uf! Pero el respeto ante todo su caballerosidad hizo que este malestar que generaba por sus platos fuera más de admiración por su actitud y forma de ser. Ante todo, la buena energía y, ¿por qué no? Una bailadita así no se sepa bailar. ¿Qué es lo que anotamos? ¡Bailar que será lo que haces! ¡Corre, corre, corre! ¡Estás engañando! Se va mostrando lo bonito de su ser y dejó momentos memorables que sacaron sonrisas, como cuando lo bautizaron como el rey del chorizo. 9 centímetros de puro sabor y consistencia. Ese chorizo se ve muy bueno. Se ve bien, se ve bien. Me cambiaron el p*** por un aplauso. De los pocos platos que el man sabe hacer. Franco al final mencionó que no la estaba pasando bien y es entendible porque durante varios retos él mostraba que se esmiraba, pero el resultado no era positivo. Es claro que la cocina no es lo suyo, entonces eso genera bastante frustración que por más que lo intentes, por más que estudies, no siempre vas a obtener lo que quieres. Y segundo, estar en un ambiente súper tóxico cuando hay una persona que te quiere hacer el quiebre, que hace malos comentarios, que se burla de ti y eso genera un malestar terrible. Yo creo que más que el tiempo fue de tu cabeza hoy. Sí, es mi cabeza. Realmente es mi cabeza y no está bien hace un par de retos atrás. La persona que debe abandonar la competencia eres tú. Autosaboteaste. Tenías todo para lograrlo. Conocimiento, el avance que tuviste dentro de la competencia y sobre todo las ganas. Y se notó que venía en declive, no aceptó la ayuda de Dominica ni de Nina desde el balcón. Y al escucharlo hablar, quebrársele la voz de como uff, quería que te fueras, pero no de esa manera. Es una muy bonita persona, nunca había visto su estándar, no conocía como de este comediante, pero ver estas facetas, déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció la participación de él. Y todo lo que me quieran compartir los voy a estar leyendo. Aquí en este canal les he estado compartiendo varios resúmenes, no solamente de esta temporada, sino de las anteriores curiosidades, reportajes y cubrimientos de alfombras rojas, recomendados de cine, televisión, teatro y muchísimo más. Y como Maritza, Arisa se los garantiza, pues nos vemos en un próximo video y en las redes sociales. Hasta luego. Pobre man, papá. Hoy cociné para, para mí. Ay, belleza. Es como ver como después de que nadie da un peso por uno, uno salir adelante. ¡Gracias!